¿Cuál ha sido el error más grande que usted ha cometido en su vida? No, no me lo tiene que decir en voz alta, ¿sabes? Pero el hecho es que todos y cada uno de nosotros en algún momento hemos dicho el error más grande que yo he cometido en mi vida ha sido tres puntos suspensivos, ¿verdad? Todos lo hemos dicho. ¿Y qué es lo que uno dice por lo regular después de esa expresión? ¿Cómo uno completa esa oración? De varias maneras. Muchos de nosotros, pues, entonces lo que hablamos es de un amor que no nos correspondió. Amamos a la persona equivocada. Confiamos nuestro cariño, nuestro amor, nuestro aprecio a alguien que nos pagó con escorpiones. Otros pensamos en la finanza y recordamos aquella decisión que fue la diferencia entre el éxito y la quiebra. Y decimos, mi más grande error fue cuando yo abrí aquel negocio en aquel momento y no pude. O mi más grande error fue que tuve aquella oportunidad de arreglar mis finanzas y no lo hice. Y aún algunos de nosotros, cuando hablamos de nuestro más grande error, nos referimos a nuestros hijos. Diciendo, cometí este error, no debí haber hecho esto, no debí permitir aquello. Mire, todas estas respuestas y muchas más son posibles. Sin embargo, yo quiero hoy proponerles otra manera de ver el problema. Y quiero proponerles que quizá el más grande error que usted ha cometido en su vida no tiene que ver con su vida amorosa, ni con su finanza, ni cómo usted ha criado a su familia, sino que tiene que ver con su relación con Dios. ¿Y cuáles son los errores comunes que se cometen en la vida espiritual? Son muchos. Sin embargo, el primer error es no tener una vida espiritual. Ese es el primer error. El primer error es nada más estar pendiente a nuestro cuerpo y a nuestras emociones. Olvidando que tenemos un alma, un espíritu. Estar pendiente a lo que está en el plato, a lo que hablamos con nuestros familiares y olvidarnos que también tenemos que hablar con Dios. Mire, usted no es un objeto, usted no es una cosa, usted no es un objeto inanimado, ni una piedra. Usted tiene una dimensión espiritual. Y esa dimensión espiritual hay que cultivarla. Mire, hay personas que hacen este error de otra manera. Hay personas que nada más se dedican a su vida espiritual y olvidan completamente su cuerpo, sus emociones y se enferman. Mis buenos hermanos, mis buenas hermanas, usted tiene un cuerpo, usted tiene una mente, unas emociones, usted tiene un alma, a un espíritu y tiene que cultivar las tres cosas. La dimensión física, la dimensión emocional y la dimensión espiritual. Ahora bien, las personas que ignoran la espiritualidad están dejando fuera una dimensión importantísima de la vida y al hacer eso se olvidan que la vida tiene un aspecto trascendente, algo que va más allá. Otro error que se comete en la vida espiritual es pensar que todos los religiosos y los espirituales son buenos. ¿La gente qué piensa eso? Piensa que todas las religiones son buenas, que todos los líderes espirituales son buenos, que toda persona que dice y invoca el nombre de Dios es ya una persona que tiene un plano espiritual superior, un ser de luz y de bondad y déjeme decirle que hay mucha gente que usa la religión como una carnava para pescar incautos. Eso es así y la misma Biblia se lo dice, la misma Biblia le dice, mire lo que dice Primera de Juan 4.1 Amados, no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas la Biblia se lo dice clarito mi hermana mi hermana no todas las personas que se dicen ser religiosas son de Dios. Ayer yo me acercaba a una funeraria en Bayamón y me estaciono y yo veo que al lado del estacionamiento hay un edificio derrumbado destruido con las ventanas rotas y las puertas rotas y cuando yo me fijo era una antigua iglesia que habían comenzado cuando yo trabajaba cerca de allí hace unos años que era un negocio propio de alguien que la levantó y se fue a quiebra y hay gente y hay gente así que ven la iglesia como un negocio y es importante que usted no cometa el error de caer en manos de alguna de esas personas le voy a decir otro error hay personas que ven a los líderes religiosos como en medio unidades como personas que manipulan lo espiritual y que van a donde el líder religioso pensando que el líder religioso puede obligar a Dios a hacer algo déjeme decirle si un líder religioso usted le dice que puede obligar a Dios a hacer una cosa salga huyendo porque a Dios un humano no lo puede obligar a hacer nada un Dios que toma órdenes de un hombre no es Dios o por lo menos no es el Dios de Jesucristo el Padre Nuestro no dice tú haz mi voluntad sino que nosotros hagamos tu voluntad Señor ahora dentro de todos los posibles errores religiosos dentro de todos los errores que puede cometer uno en su vida espiritual ¿cuál es el más grande? ¿cuál es el más grande? yo le voy a proponer que consideremos lo que nos dice Jeremías capítulo 2 y le voy a leer los versículos del 11 al 13 porque para mí Jeremías nos está apuntando al más grande error que nosotros podemos cometer como seres humanos el profeta hablándole al pueblo le dice ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? aunque ellos no son dioses sin embargo mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha espantados cielos sobre esto y horrorizados desolados en gran manera dijo Jehová porque dos males ha hecho mi pueblo me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas cisternas rotas que no retienen aguas ¿a qué se refiere este texto? profeta Jeremías está hablando de un concepto que en la religión se titula apostasía y la apostasía es el acto de negar la fe el apóstata es el que niega la fe es la persona que abandona una fe casi siempre para abrazar otra fe el diccionario de la Real Academia Española define el término apostatar como abandonar un partido para entrar en otro o cambiar de opinión o doctrina y hay apóstatas en nuestro medio hay apóstatas en nuestro medio hay personas que empiezan en la sana doctrina y terminan en el error para el profeta que amaba a su pueblo esto es crítico porque él veía que el pueblo estaba en un momento de crisis con una fe foja blanda endeble demasiado débil la gente estaba distraída distraída pensando en tonterías fascinadas por los palabreros de oficio había una gran crisis una gran crisis el ejército de Babilonia estaba a punto de brincarle encima al reino de Judá y la gente lo que estaba escuchando era los falsos profetas que decían este es el monte del señor y nada puede hacer que caigamos paz y seguridad paz y seguridad paz y seguridad y la crisis cada vez más cerca yo decía paz y seguridad y la gente vamos a escuchar al palabrero que nos dice paz y seguridad hay un momento donde el pueblo está tan desesperado ante el ataque que viene del reino del norte de los babilonios que buscan ayuda en el sur y van a donde Egipto oiga y Egipto tiene una cultura fascinante con montones de dioses y de diosas y la gente se empieza a dejar seducida y muchos empiezan a decir bueno vamos a hacer un sacrificio a Amón o a Ra o a Ipi o a Serapi o a alguno de esos dioses egipcios por si acaso uno nunca sabe otros ante la crisis dijeron no 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 vamos a los cultos cananeos vamos a a revivir aquellos antiguos cultos de Baal y de Astarte Baal era el dios de la fertilidad y los supuestos cultos a Baal eran una pachanga donde había sexo y bebida y fiesta si no eran cultos como los de nosotros no era que iban a cantar y a orar era que iban a hacer orgía en el nombre de Baal y mucha gente en la hora de la crisis dijeron comamos y bebamos que mañana moriremos mucha gente en la hora de la crisis lo que hizo fue refugiarse en el sexo en los ritos sexualizados de esta pareja de Dios es falso y vamos a olvidarnos de todo por medio de la fiesta del alcohol y del sexo pero Dios estaba mirando porque Dios nunca está ciego usted puede creer que Dios no ve el error que usted comete o el pecado que usted comete pero Dios siempre está al tanto de todo lo que está ocurriendo y por eso Dios envía al profeta Jeremías para que dé una voz de alerta al pueblo y el profeta le dice ¿qué es esto? ¿quién ha visto esto? los otros pueblos tienen dioses falsos y no los abandonan y ustedes abandonan al verdadero en qué cabeza cabe eso el profeta indignado empieza a gritar espantados cielos miren esto y convoca a los cielos miren esta poca vergüenza que los montes que los árboles que la naturaleza testifiquen el error que está cometiendo el pueblo de Israel porque dos males han hecho mi pueblo dice el profeta en el nombre del Señor primero me dejaron a mí fuente de agua viva dice el Señor y segundo cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua dos males abandonar al Dios vivo y seguir a los dioses falsos abandonar al Dios vivo y seguir a los dioses muertos ese es el más grande error es un error tan grande como usted tener agua disponible una fuente que salte para darle agua de vida agua pura y usted morirse de sed mientras está tratando de alcanzar unas gotitas de agua podrida en una cisterna rota ¿quién hace eso? ¿quién hace eso? la persona que abandona al Dios verdadero eso es lo que está haciendo la persona que sabiendo hacer lo bueno hace lo malo eso es lo que está haciendo la persona que se deja llevar por el pecado eso es lo que está haciendo está cometiendo una locura tal como la de irse al pozo del agua podrida cuando hay un manantial de agua fresca al lado mi hermano ¿cuál es el error más grande que usted puede cometer? abandonar al Dios que le ama ese es el error más grande que podemos cometer cuando usted le da la espalda a Dios comete el error más grande que puede cometer un ser humano y si usted complica ese error abandonando a Dios para buscar lo falso lo que no edifica la mentira el engaño el error usted termina destruido porque los dioses falsos no pueden satisfacer la sed espiritual usted no me va a creer que este señor que anduvo por ahí diciendo que era Jesucristo y que se hacía llamar el Jesucristo hombre yo conocí personas que lo pastorearon en su iglesia él era metodista por muchos años pero por dos o tres meses estuvo asistiendo a una iglesia de discípulos de Cristo en la Florida y yo conozco a la persona que trató de pastorearlo pero el hombre estaba desvariando 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 y se declaró Dios y mire como terminó mire como terminó hecho un guiñapo con una muerte terrible y un montón de gente diciendo no, no estamos esperando que se levante y ni siquiera viendo lo que está ocurriendo delante de sus ojos lo creen porque el pecado embrutece el pecado hace que usted pierda la sensibilidad el pecado le lleva a usted a la muerte mi hermano mi hermana dos males dos errores dos acciones equivocadas dejar al Dios verdadero y sustituir la bendita presencia del Dios vivo por cultos a Dios es muerto hoy Dios nos llama de manera clara y de manera contundente y nos llama a la fe a la fe verdadera al compromiso al compromiso no es cuestión de usted decir que es cristiano es cuestión de usted actuar como cristiano no es cuestión de usted venir a la iglesia de vez en cuando es cuestión de que usted en el fondo de su corazón ame a Dios y siga los valores del reino ahí es que hay vida en el amor al Dios eterno ahí es que hay salvación mire lo que dice Efesios 4 hasta donde tenemos que crecer espiritualmente Efesios 4 del 13 al 16 dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor cuál es la medida de nuestra fe Cristo Jesús tenemos que crecer espiritualmente hasta llegar a su estatura sin dejarnos engañar por aquellas personas que usan estratagemas para inducir al error el más grande error es abandonar al Dios vivo ese es el más grande error por lo tanto para evitar ese error hoy la palabra de Dios nos invita a que nos acerquemos al Señor que nos ama que le entreguemos nuestra vida y nuestro corazón de manera definitiva en el nombre de Jesús Amén